Hola, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto hoy? Con Carlos Carapia Castelleda ¿Qué andas haciendo aquí en la Comic Conch? Pues ando viendo aquí a autores de cómics que son de mis favoritos y bueno, pues siempre hay una oportunidad para conocerlos y que te autografíen cómics Ok, ¿cuánto tiempo llevas coleccionando cómics? Tengo 35 años de edad y desde los 6 años que los empecé a coleccionar O sea, ya tiene un... Tengo, pues sí, ya varios años y mi colección sí es más o menos de 9000 cómics Dios mío, son bastantes ¿Cuánto dinero llevas invertido en tus cómics? Mucho, mucho Viví 4 años en Londres y me traje 14 cajas de cómics de allá Dios mío O sea que sí, es toda una afición y vicio ¿Y con los cómics? Te acaban de firmar, Buckman Leon ¿Qué onda? ¿Cuánto asciende su precio ahorita entonces? Pues no sé, si alguno cuesta como 30 dólares puede asciender como a 100 dólares más o menos ¿Y sentimentalmente? ¿Y sentimentalmente? No, bueno Por ejemplo, fotografío estos que son del Hombre Araña, de la última cacería de Craven Que a lo mejor en español no tiene el mismo valor que en inglés Pero el sentimental sí está cañón Porque fueron de los primeros que obtuve Entonces, pues sí ¿Alguna recomendación para los visitantes de la Comic Con? Pues que vengan a conocer a los autores y este... Pues que compren cómics porque de alguna u otra forma es lectura y es lo que hace falta aquí en México Ok, bueno, muchísimas gracias De nada